Hola a todos. El vídeo de hoy va sobre un anuncio de una reforma de ley o una nueva ley que el gobierno propone para, en tiempo de crisis, como la situación de la pandemia, poder movilizar a cualquier ciudadano mayor de edad para la labor que sea precisa. Parece ser que la ley no le ha dado un arco de posibilidades suficiente al gobierno como para conculcar los derechos que creía oportunos, el derecho a la libre movilidad y otra serie de derechos que necesitan una ley exprofeso para que todo eso quede mucho mejor atado. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde de fuerza le da al gobierno sobre la sociedad en tiempo de crisis para poder actuar? Pues le da toda la fuerza al mundo, como si estuviéramos en una situación de excepción, como si estuviéramos en tiempo de guerra. Pueden actuar sobre nuestros bienes, confiscar bienes materiales de todo tipo, actuar sobre empresas, cesar actividades o incluso indicar cuál es la actividad a la que nosotros tendremos que incorporarnos en caso de necesidad. Todo ello da muchísimo que pensar. A mí me recuerda a toda esta situación, a la situación del 11-S en los Estados Unidos con las Torres Gemelas. A partir de aquel momento hubo un cambio radical en la forma de actuar sobre la población y en la forma de tener derechos poblacionales del ciudadano adquirido. El derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, pues si estás en los Estados Unidos, no, no eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si alguna gente entiende que tienes cualquier tipo de relación sospechosa con un terrorista o con un acto terrorista o la pudieras tener en un futuro o la has tenido en un pasado, automáticamente puedes quedar a su disposición sin ningún otro tipo de defensa, sin ninguna intervención, hasta que se esclarezca cuál es tu relación o no exista ningún tipo de relación con el proceso del cual se te presume culpable. ¿Qué va a suceder a partir de ahora con el tema de las libertades? La reforma de ley nada tiene que ver con el concepto de ciudadano libre, mucho menos libertad de expresión o el derecho a la propiedad privada. Todo eso queda absolutamente anulado en el momento que el gobierno entienda que hay una situación de crisis ante la cual necesita de una actividad cesar otras actividades o simplemente de bienes materiales que te pertenecen a ti, no le pertenecen al Estado. Pues a partir de ese momento, sin estar en situación bélica, sin estar en situación de conflicto o guerra armada, sucede que pueden disponer tal cual lo estuviese, como si estuviésemos en una plena contienda bélica. Dispondrán de tu vida en cuanto a la capacidad para hacerte trabajar en cualquier papel que ellos deseen adjudicarte o tus bienes personales, tu dinero, tu economía, puede pasar a su disposición en el momento que lo requieran, en el momento que sea necesario. Vivimos momentos de confusión. Curioso porque la crisis sanitaria se intenta manejar o se ha intentado manejar desde un punto de vista muchas veces militarizado. En segundo lugar, parece que la situación de pandemia podría asemejarse a una situación de bioterrorismo internacional y, sin embargo, no se puede hablar de bioterrorismo, son mordazas. Automáticamente los términos mordazas nos llevan a actuar de otra forma radicalmente diferente. Lo que podría ser bioterrorismo se trata como crisis sanitaria y no se puede hablar de crisis internacional por bioterrorismo o una guerra biológica, que es donde realmente estamos, y todavía investigando la CIA de dónde salió el virus en Wuhan, si del laboratorio o de la naturaleza, si fue un accidente o no lo fue, todo apunta a que no lo fue, si ha habido manipulación humana del virus o no lo ha habido, todo apunta a que ha habido manipulación humana de un virus engendrado en la naturaleza, pero todos estos términos mordazas, es curioso cómo acaban velándose detrás de las decisiones gubernamentales. Una decisión gubernamental sobre la ley de seguridad aquí en España se parece más a una ley que actúa en momentos de excepción o nos sitúa en momentos de excepción frente a un conflicto bélico, eventual conflicto bélico, futuro, Dios no lo quiera, conflicto bélico, más que a una situación de crisis donde digo una cosa, luego digo otra o digo algo y actúo de otra manera. Muy compleja la situación, extremadamente compleja y lo peor de todo es que frente a cualquier evento, frente a cualquier nueva noticia a la que estamos expuestos se nos obliga, se nos empuja a nivel social nosotros mismos como ciudadanos a posicionarnos o en la vertiente totalmente gubernamental, establecida la oficialista o todo lo contrario negacionista y las situaciones no son dilemas con dos soluciones son problemas y tiene abanico infinito de posibilidades donde en base a un razonamiento lógico nos podemos situar todo es o blanco o negro si así no tienes solución porque te tienes que posicionar o aquí o justo enfrente o realmente tiene decidimos tener libre pensamiento y saber dónde posicionarnos sin que las emociones nos empujen a elegir entre un punto o el contrario. Espero que el vídeo haga reflexionar os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo.